Todos conocemos a estos animalitos. Su nombre científico es Hidrokerus, que significa cerdo de agua, porque inicialmente se pensó que eran cerdos, por eso en alemán y holandés se le sigue llamando así. Hoy sabemos que son roedores, los más grandes del mundo, y su nombre común más generalizado es Capibara. Este viene del tupí Capiiwara, que significa el que come pasto. Sin embargo también recibe otros nombres. En Argentina, Uruguay y Paraguay se le suele llamar Carpincho, que viene del guaraní Capii, que significa pasto. En Paraguay también se le llama Capihuá o Capihuara, que son voces de origen tupí. En Colombia y Venezuela se le llama Chiguiro o Chiguire, una palabra derivada del Cumanagoto o bien se le dice Piro Piro. En Perú se le dice también Ronzoco o Samanay. En Panamá se usa la palabra derivada del quechua Poncho, y en Colombia andina se usa Ponche. ¿Y tú cómo los llamas?